hola amigos como están saludos para todos bendiciones espero que estén muy bien el día de hoy les traigo un videito muy interesante para aquellos que están empezando en el negocio o para los que tienen pensado empezar que no has empezado todavía pero estás buscando información el día de hoy te traigo una información muy valiosa así que no compres ninguna trail antes de ver este vídeo hoy te quiero hablar de un tema que son las trailas y tú cortas grama o haces otro tipo de trabajos vas a necesitar una trail entonces yo te voy a hablar del beneficio de la trail abierta y de la trail cerrada así que saludos para todos si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas al canal que presione la campanita para que no te pierdas nada del contenido de nosotros así que bendiciones para todos ustedes bienvenidos una vez más saludos aquí está la trail abierta amigos y una de esas cosas es que es accesible que rápidamente uno se sube a la máquina alguien abre la puerta y vamos para afuera entonces con la con la otra pues es un poco más difícil la trail abierta tiene varias como se dijera cosas buenas verdad que tú puedes llevar tu equipo igual puedes cortar puedes hacer todo y también si necesitas llevar moldes necesitas llevar arena tierra sacas tus maquinitas y ya la llenas y te vas verdad entonces una es accesible dos podemos decir tiene ventilación verdad cuando tú entras no está caliente las máquinas se ventilan un poco a tres puedes jalar lo que tú quieras entonces si tú estás empezando tienes que estás empezando con el negocio tienes que hacer una buena inversión verdad porque cuando empezamos pues no puedes comprar dos trailers o tres trailers diferentes tienes que comprar una o la otra entonces la trail abierta tiene varios varios beneficios y después tenemos la trae la cerrada la trae la cerrada pues igual sirve para guardar tus máquinas los beneficios de la trae la cerrada es que para mí se ve más profesional esa es una se ve más profesional dos puedes poner letreros verdad y sirve para para marketing advertisement y todo eso y no se mojan tus cosas o sea las dos trailers tienen sus beneficios pero si tú estás empezando en tu negocio y vas a comprar una traila tienes que comprar la que más te va a servir entonces las dos tienen sus beneficios pero si sólo puedes comprar una cual comprarías tú bueno mi consejo es que compres la traila abierta cuando estás empezando lo ideal sería que compres dos verdad una abierta una abierta una cerrada sino tres y una de dompeo también pero cuando estamos empezando pues por motivos de la vida pues no hay mucho dinerito por ahí y hay que comprar sólo una entonces yo te aconsejo que compres la traila abierta porque ahí vas a poder cargar tus maquinitas vas a poder jalar mulch jalar ramas jalar lo que tú quieras verdad y si va a llover pues ya las tapas ese es mi consejo pero déjenme saber ahí en los comentarios abajo cuál sería el consejo que ustedes le darían a alguien que está empezando verdad para aquellos que ya están en el negocio cuál sería el consejo qué recomendación usted le darían a que están empezando porque acuérdense que esto es de ayudarnos entre nosotros no se trata solamente que yo les venga a enseñar yo también quiero aprender de ustedes y hay mucha gente que también va a aprender de ustedes así que pongan en los comentarios saludos amigos bendiciones